Estamos ya justo en la última mesa de este foro y me gusta que está ayer en mala sala, me gusta que estoy con puras compañeras, algunas de mucho camino han dado juntas, otras más a distancia, pero siempre con la posibilidad de cruzar formas, estrategias, muchas veces miedos, muchas veces desesperanzas, pero casi siempre la necedad o la tenacidad, creo, de cómo hacerlo. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a esta última mesa sobre impactos psicosociales ante crímenes de Estado, voy a estar coordinando la mesa, la participación de las compañeras, voy a ir leyéndoles la semblanza conforme vayan participando para que nos vayamos entrando en la participación de cada una, vamos a estar en la mesa, bueno, van a hablar en la mesa, Norma García de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos acá en la Ciudad de México, va a estar Nieves Gómez de Guatemala, aquí presente, les voy a ir leyendo las semblanzas antes de cada participación, va a estar Jimena Antillón, aquí también de Fundar, México, y Adriana Tahuada de Argentina, y pues quisiera como no aportar más el tiempo yo, sino escucharlas a ellas, vamos a empezar con Norma García, ella es egresada de la licenciatura en psicología por la UAM Xochimilco, tiene diversas experiencias de trabajo comunitario con niños y jóvenes, basado en el aprendizaje por la acción, hace trabajo de contención e intervención en crisis con personas que han sufrido la muerte de un familiar, y en el desarrollo de talleres de acompañamiento de duelo. Su investigación está enfocada en formas de acción social y política vinculada a la migración, es diplomante en la terapia psicocorporal, y actualmente forma parte del equipo de trabajo y acompañamiento psicosocial de la Comisión Mexicana. Entonces, sin más, le paso el micrófono a Norma para poderle escuchar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, agradezco mucho la invitación al espacio. Bueno, a través de los distintos, las distintas mesas que se han estado desarrollando en el foro, hemos estado encontrando muchos puntos de coincidencia con los países que se han estado presentando en sus experiencias, eso en algunos puntos es esperanzador, en otros es un poco demoledor, el ver que las situaciones sean tan similares y que a pesar del paso del tiempo estén pues trascendiendo en las mismas situaciones de crímenes de estado a lo largo de Latinoamérica y bueno, en otras partes del mundo, que en este caso pues no se han abordado mucho, pero que también son importantes de retomar. Como parte del trabajo y acompañamiento psicosocial que realizamos en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, hemos estado desarrollando algunos ejercicios de reflexión alrededor del establecimiento de la verdad como derecho. Esto surge a partir de algunos impases y retrocesos por los que nos hemos estado encontrando a nivel nacional y viendo también hacia afuera a los que se ha llegado en los diversos puntos de América Latina que han pasado por este foro también. Corresponde pensar desde la psicología cuáles han sido los silencios que como disciplina se han seguido guardando hasta el momento frente a la responsabilidad del Estado en la salud mental, no sólo de las víctimas, sino también de la población en general y en los elementos que hace falta pensar en los procesos psíquicos de las personas sin dejar de lado el orden social en el que están inscritos. Por ello, estuvimos analizando en qué escenario histórico comienza a definirse y establecerse la verdad como un derecho y qué representa ese momento en particular para la conceptualización actual que tenemos del derecho a la verdad. Contextualmente, el concepto en sí, derecho a la verdad, tiene sus raíces, como ya hemos estado viendo a lo largo del foro, en el derecho internacional humanitario e históricamente parte de los procesos de transición que vinieron tras las dictaduras y los conflictos armados en Latinoamérica. No obstante, las primeras nociones, también como ya se ha mencionado, se originan un poco más atrás en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial y, pues algo que se menciona un poco en menor medida, en las luchas de descolonización. Con la aparición de la práctica sistemática de las desapariciones forzadas en el cono sur a finales de la década de 1960, fue fundamental el empuje que a través de los organismos internacionales se dio para establecer de manera formal la obligación de los estados en conflicto de buscar a las personas desaparecidas en ambas partes de los conflictos armados. Tanto en la lógica jurídica como en la política, el establecimiento de la verdad como derecho fue planteando su fundamento en dos dimensiones. Uno, el individual, que yo diría que ha sido el principal en donde se ha reclamado el derecho de los familiares a conocer la suerte y paradero de las víctimas. En este sentido, un poco, lo primero o lo que prima en esta construcción del derecho a la verdad tiene que ver con un derecho al duelo y a la dignidad de los familiares. Y, pues algo que hemos estado encontrando o que valdría la pena analizar a mayor profundidad es que se deja en segundo término el paradero con vida. Aunque sea algo que debiera prevalecer de facto, está siendo más bien lo primero en descartar la búsqueda con vida, tanto en los protocolos como en las posturas de los organismos internacionales. Otra dimensión que logra trascender la esfera de lo privado asienta el derecho de la comunidad a conocer su pasado, al poner de manifiesto la necesidad de conocer las causas que llevaron, por ejemplo, al arribo de los regímenes autoritarios, las circunstancias en que se dieron las innumerables violaciones de derechos humanos en esos periodos. Y, pues la verdad, básicamente, sobre la comisión de los crímenes aberrantes y saber quiénes fueron los responsables cuando... en esa comisión de crímenes y cuáles fueron los motivos por los que se perpetraron esos crímenes. Hay algo que también hemos observado un poco más apegado a los casos que llevamos en la comisión mexicana. Es una suerte de polarización más allá de las que ya se han analizado en otros estudios. En cuanto a las personas, por un lado están las personas que han sufrido esta experiencia de violaciones graves a derechos humanos y quienes desde afuera miran y opinan en concordancia con el discurso oficial que existe por parte del Estado. Pareciera que estamos hablando de dos realidades distintas en donde la población en general no concibe y no cree que realmente esté sucediendo lo que las víctimas cuentan, lo que las víctimas relatan que es lo que les ha ocurrido. Y parte de esta polarización es una de las cuestiones que más nos preocupan porque a pesar de los muchos aprendizajes que ha habido a lo largo de América Latina, los escenarios se están repitiendo y de repente pareciera que no hubiésemos aprendido nada del entorno de las víctimas y de los organismos que están luchando por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación y el afuera, como si hubiera un afuera, como si las víctimas estuvieran encapsuladas en una realidad aparte porque no hay una legitimidad al menos en México todavía no hay una legitimación de su relato y de lo que para ellos representa la verdad. Si bien en un principio solo se le hizo referencia al derecho a la verdad en los contextos de desaparición forzada pues a lo largo de esta lucha de largo alcance que han tenido las organizaciones y las víctimas desde las organizaciones se ha extendido progresivamente a otras violaciones graves de derechos humanos como ha sido la tortura en las ejecuciones extrajudiciales que han logrado que se inste a los Estados parte en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos a velar porque las víctimas conozcan la verdad acerca de estos actos y tengan acceso a los progresos y resultados de sus investigaciones. Además el proceso que a través del tiempo ha llevado al reconocimiento exquisito de la verdad pues ha abierto otras puertas para poder empezar a pensar y a buscar desde la perspectiva por ejemplo del desplazamiento forzado qué es lo que nos está tocando en cuanto a las experiencias de las víctimas en cuanto también al señalamiento de algunos mecanismos que han sido ineficaces para la reparación cuando ya se han logrado algunas recomendaciones por parte y recomendaciones y reconocimientos parciales por parte del Estado. Aunque en algunos países este derecho está protegido implícitamente en la Constitución lo que la mayoría de las leyes constitucionales realmente protege es la libertad a la información que comprende el derecho a solicitar información basándose sobre el supuesto o sobre el fundamento de que el derecho a solicitar y difundir la información constituye la base jurídica del derecho a la verdad. Ayer estábamos tocando algunas experiencias con respecto a los archivos y demás y estábamos reflexionando también que ha habido grandes alcances y grandes avances en algunos países con respecto a la desclasificación de archivos y el acceso a la información sin embargo hay que tener muy en claro que el acceso a la información por sí solo no implica o no alcanza a abarcar la verdad tiene que ver mucho con una fragmentación un dar la información a cuenta gotas que nos corresponde muchas veces desde el testimonio de las víctimas llenar los huecos o generar los hilos que van uniendo esas informaciones fragmentadas que nos va brindando el Estado para poder pues generar un relato que haga sentido a las mismas víctimas pero que también haga sentido en un carácter de lo público de qué implica para la sociedad lo que a ellos les ocurrió y cómo es que se va brindando la información en el caso concreto de México se ha generado o apareció por primera vez en una normativa el concepto de derecho a la verdad en la ley general de víctimas bueno si me equivoco ya me corregirán sin embargo también lo que hemos estado notando con el acompañamiento es que se enuncia de forma explícita pero los artículos en los que se le invoca presentan limitaciones que están enmarcadas por otra ley que es la de transparencia y acceso a la información pública así como por supuestos de posible afectación a la seguridad nacional y a las causales de reserva de los expedientes que aún están en proceso que no están concluidos entonces esta información a la que se pudiera acceder para ir hilando el relato de cómo han sido los hechos y una verdad que tenga sentido para las víctimas pues realmente tiene una índole onomástica en estas normativas porque en la experiencia de las víctimas no representa más que letra muerta para poder acceder o investigar sobre qué es lo que realmente ha pasado en sus casos y bueno ahora el escenario es un tanto peor con las recientes aprobaciones de la ley de desaparición y tortura y la de tortura perdón las garantías en sí que no eran aplicables a nivel interno en el país parecieran sufrir un retroceso al no ser explicitados los mecanismos de exigencia en el Estado mexicano al Estado mexicano para el cumplimiento de lo que ahí se dice peor aún el año pasado y a principios de este año tuvimos el proyecto de ley y la aprobación de la ley seguridad la ley de seguridad interior donde no sólo se deja carente de garantías el derecho a la verdad en México sino incluso se le sitúa en amenaza al legitimar la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y restringir el acceso a la información y la investigación sobre las acciones de estas fuerzas armadas a pesar de las advertencias de los organismos internacionales y los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil para impedir su aprobación esta ley pues asienta un nuevo precedente en la política del miedo que ha ido en escalada en el país en los últimos años más allá de la formalización jurídica que se ha alcanzado a través de los tratados internacionales y la escasa claridad de aplicación que tenemos en los nacionales a estas alturas resulta fundamental preguntarnos sobre las implicaciones que la concepción de verdad tiene en la estructuración cítica de los sujetos a nivel individual y de ahí por tanto en la estructura cítica a nivel social partiendo de algunas nociones del psicoanálisis y de las teorías de desarrollo que pues realmente muchas categorías no nos bastan para poder abordar los impactos psicosociales que están teniendo los crímenes de Estado pero partiendo como de estas leves nociones pues estamos hemos estado haciendo como un trabajo de reflexión acerca de la función del concepto de verdad en la estructuración cítica el lugar que ocupamos como parte de la sociedad está relacionado con una serie de identificaciones que vamos estableciendo con las personas de nuestro entorno y a través de las cuales vamos obteniendo un sentido de pertenencia este sentido de pertenencia resulta necesario entre otras cosas para la apropiación de reglas y leyes las que dan orden a la interacción social o deberían dar orden a la interacción social esta apropiación o entrada a las leyes se asienta y estructura mediante un proceso inconsciente que tiene lugar en la infancia y forma parte cotidiana de la cotidiana relación con los otros que se llama simbolización a partir de esta aprendemos nos introducimos en las leyes las introducimos en nosotros las normas las reglas y entendemos las pautas y las formas en las que debemos actuar por ejemplo al asociar nuestras acciones con consecuencias pero también al vincular experiencias de aprendizaje de las reglas con ciertas figuras entre estas experiencias la autoridad se establece como un símbolo que interiormente funge como agente regulador en todo nuestro quehacer en sociedad y entendemos que apegarnos a las leyes nos beneficia en tanto nuestra convivencia con los otros es regulada en teoría esta regulación nos garantizaría por ejemplo no ser dañados siempre y cuando no dañemos a otros aún antes de la maduración completa del lenguaje cuando entramos en esta lógica y la aplicamos recibimos la aprobación de quienes nos rodean y por ello el reconocimiento sobre nuestras acciones de esta manera vamos aprendiendo y depositando en distintas figuras conforme vamos creciendo esta noción de autoridad que parte por ejemplo con los padres o las personas que están en nuestro cargo cuando nos vamos desarrollando pero cuando vamos entrando en etapa escolar y saliendo a otras esferas de la sociedad pues vamos encontrando el maestro que funge como moderador entre la interacción con nuestros compañeros y de ahí que estas mismas figuras de autoridad tienen una interacción o una dinámica entre ellas hacia otros niveles de autoridad más elevados de ahí ya más o menos como al final de la adolescencia vamos entendiendo lo que significa el gobierno y pues lo que significa el estado y vamos sosteniendo también nuestro quehacer en las posibilidades de que estos puedan regular el actuar pues ya en un nivel mucho más amplio muy macro ¿no? entre las figuras del estado y del gobierno en tanto que el término estado se refiere a las formas en que se organiza jurídicamente una sociedad y entre otras palabras involucra la lógica y las reglas en que se inscriben los integrantes de una colectividad pues es que vamos entendiendo diversos niveles de acción de estos de estas pues instituciones y de estas de quienes personifican esta regulación social ¿no? pero ¿qué pasa cuando el estado ve afectada su su funcionamiento y no puede sostener esa lógica bajo la que fuimos construyéndonos creciendo pues empieza a haber como ciertas discordancias llega a haber ciertas contradicciones entre la forma en que fuimos estructurados y vamos perdiendo como el sentido de que cuál es la realidad o cuáles son las las formas correctas de actuar cuando vamos encontrando que es el mismo estado que quien debería regular estas estas cuestiones es el mismo estado quien debería estar a cargo de que la dinámica social se mantenga en orden es el quien empieza a violar derechos humanos a cometer crímenes hay una discordancia total la parte si me permiten un minuto más parte de estos trabajos que hemos estado haciendo de reflexión tienen que ver con retos que están ahorita para las personas que están realizando acompañamiento psicosocial en cuanto a legitimar el valor del testimonio de las víctimas y buscar también mecanismos que reviertan el uso político de las promesas de verdad hay algo que bueno ahorita que expongan mis compañeras es que se ha estado utilizando el concepto de verdad para fines políticos en muchos escenarios que confunden a las víctimas y es difícil legitimar a las víctimas y a la sociedad en general y es difícil a partir de ahí legitimar los testimonios de las violaciones graves a derechos humanos también hay que pensar en prevenir la revictimización de estas personas mediante discursos medicalizantes y plantear alternativas colectivas de recuperación de sentido cuando las herramientas que estamos tratando de utilizar por parte del estado no dan para poder tener un papel reparado en las víctimas muchas gracias muchas gracias Norma yo creo que iniciar la mesa justo entendiendo las dos esferas que Norma nos comparte sobre el ámbito privado y el ámbito social que regula nuestro actuar frente a la sociedad o lo que tendríamos que esperar frente al estado y como se vulnera y sufre una ruptura nos da muy buen pie a continuar con nuestras demás participaciones muchas gracias Norma y vamos a continuar con Nieves Gómez ella es consultora independiente actualmente es psicóloga con reconocimiento de suficiencia investigadora y diploma en criminología por la Universidad de Salamanca España fue parte del equipo de estudios comunitarios y acción social LICAP en Guatemala donde contribuyó en el trabajo de programas de apoyo psicosocial con víctimas de graves violaciones de derechos humanos en contextos multiculturales y en procesos de litigio ha publicado artículos en la temática para la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en México el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica y la Universidad de Siena en Italia entre otros entre varios de sus trabajos de acompañamiento esta haber sido parte del equipo de peritos que presentaron los efectos psicosociales así como posibles medidas de reparación del daño en los casos de la masacre del plan de Sánchez y la masacre de la aldea de las dos R's la libertad del departamento del PTEN ante la corte interamericana de derechos humanos muchas gracias Nieves vamos a hacer un cambio logístico para que puedas pasar de este lado para que puedas compartirnos tu presentación y gracias bueno buenos días a todas y a todos muchas gracias por la invitación para estar acá bueno dentro digamos también de algunas de las nuevas experiencias que he tenido si he estado trabajando con familiares desaparecidos en el marco de la migración justamente familiares centroamericanos o gente de Chiapas que desaparece en su tránsito hacia los Estados Unidos y bueno pues los desafíos que se les presentan a los familiares que no tienen ningún tipo de red acá y donde pues además hay que incorporar otras componentes políticos entre países relaciones internacionales eso como pues para ver también ahí algunas digamos de las otras experiencias yo voy a estar pues platicando un poco sobre los impactos psicosociales en casos de crímenes de estado y lo primero que todo creo que es muy importante preguntarse para qué o sea para qué uno quiere identificar cuáles son esos impactos psicosociales porque pues dependiendo de ese para qué también nos van a interesar más unos impactos que otros y en ese sentido podemos ir identificando impactos psicosociales para la documentación del daño que es algo que trabajaremos un poco más hoy en la tarde en la parte del seminario o sea documentar el daño para hacer una propuesta de reparación por ejemplo o documentar el daño también para los procesos de memoria histórica también pues es otro de los componentes pero tiene otro grande que tiene que ver con el apoyo psicosocial el acompañamiento psicosocial o incluso el enfoque psicosocial que es algo un poco más amplio que el trabajo psicosocial cómo ir conociendo qué es lo que está pasando para saber cómo tenemos que actuar cómo hay que trabajar y comprender lo que sucede y en ese sentido es muy importante cómo en este tipo de casos cuáles son los hechos o sea de qué tipo de hechos estamos hablando y es lo que nos va a ir marcando estos impactos hemos pues hemos hablado aquí crímenes de estado pero en ese sentido desapariciones forzadas tortura tortura sexual es decir este tipo de hechos pues marcan una serie de diferencias en los impactos a lo que puede ser los impactos del terremoto que hubo hace unos meses es acá es decir si van a haber una serie de matices y en ese sentido pues como ya nos compartía Norma es muy importante ese papel del estado en esa construcción de identidad que ya nos conversaba hace un momento o sea el hecho de que el estado sea quien está o bien o bien por acción está realizando hechos crímenes o bien por ovisión o por aquiescencia que es un poco el patrón que sucede en México eso también va a dar unos matices en los impactos psicosociales también va a ser importante el contexto en el que tiene lugar no es lo mismo lo que sucede aquí en el distrito federal que lo que sucede en Sinaloa en Guerrero en Tamaulipas no o sea hay matices en ese contexto que van a generar una serie de impactos diferenciados también las personas involucradas y cuando hablamos de las personas involucradas es bueno quienes han sido testigos de los hechos quienes son los autores que tipo de crimen o que otras personas han sido violentadas o sea es la complejidad sobre todo en el caso de México que compartí hace un momento con mis colegas o sea creo que va dando muchísimos matices muy diferenciados a lo que sucede o ha sucedido en otros países como Guatemala o Colombia en el marco de los conflictos armados y en este sentido también es importante cómo viven estos hechos los hijos hijas nietos o nietas es decir qué supone para ellos o cómo analizamos bien en ellos y ellas qué es lo que qué es lo que está sucediendo a nivel psicológico y psicosocial y digo esto porque generalmente se nos olvida mucho quiénes son esos niños esas niñas incluso mujeres embarazadas en el feto y en los futuros niños pueden existir una serie de impactos entonces creo que los niños y las niñas o niños niñas adolescentes son muy invisibilizados en estas situaciones de ahí pues sabemos dentro de las características de lo que podríamos llamar acontecimiento traumático trauma como hecho de un cambio de un impacto que existe en un momento determinado hay algunas digamos algunas nociones con sus críticas como el trastorno de estrés postraumático también como la tortura física implica en sí mismo tortura psicológica o la tortura psicológica en sí misma o sea como ya estos hechos por sí mismos ya van a generar una serie de impactos y en esta línea los impactos los podemos analizar desde un punto de vista más amplio como son los impactos sociales que conversábamos hace un momento como estaba Norma los impactos familiares los impactos individuales y muy fundamentalmente lo que significa el daño al proyecto de vida dentro de todo eso pues bueno pues hasta ahora pues digamos es bastante no sé si decir conocido o ya fundamentado en el daño social empezando por esta parte más macro ¿no? esta de la cual nos hablaba Norma ¿no? de cómo vamos construyendo identidad de que somos pequeños luego vamos adquiriendo un papel o un rol social ¿no? cómo la propia sociedad va lastimándose y en ese sentido en contextos de represión política ha sido muy claro cómo las acciones iban muy dirigidas hacia un tipo de pensamiento hacia un estilo de liderazgo ¿no? es decir había una serie de características que a las personas les volvían un poco más vulnerables que al resto esta situación en México yo creo que varía un poco sí definitivamente pero va a ir variando porque hay personas que no tienen ningún tipo de perfil y que al final terminan pues siendo víctimas ¿no? y en ese sentido cuando hablamos de esta pérdida de líderes que representan un determinado tipo de pensamiento provocan una angustia un dolor y un terror profundo en otras personas en otros hombres mujeres en otras personas que representen ese mismo pensamiento ¿no? y de esta forma pues la población va quedando aterrorizada y paralizada con el mensaje de lo que les va a pasar en el caso de que sigan esa misma línea eso digamos que es como uno de los impactos sociales pues más característicos cuando van muy dirigidos hacia líderes ¿no? y también pues quiero decir que en el marco más tarde de la documentación de casos dirigidas hacia los peritajes tenemos el protocolo de Estambul que ya nos va planteando también algunos puntos que tienen que ver con este daño social y nos dice el protocolo de Estambul como un ejemplo aterrorizador para todos aquellos que después se pongan en contacto con la persona víctima ¿no? entonces como algunos documentos que son importantes para poder luego fundamentar algunas cosas también nos dice como la tortura puede quebrar o dañar la voluntad y coherencia de comunidades de comunidades enteras o sea en qué sentido y yo anotaba acá como y me surgía la inquietud en el caso de México o sea como de cara a futuro o sea actualmente ya el normal también nos lo decía como están quienes han vivido los hechos ¿verdad? que ya está claramente saben que está pasando y quienes no lo han vivido que no quieren creer que es lo que está pasando entonces ya desde ese punto de vista hay una ruptura del tejido social que se combina con los efectos psicosociales de la impunidad que vamos a ver ahora en un momento y yo me planteaba o sea como en el caso de México el miedo ¿no? que ya decían y ese miedo viene de los contextos en los que está la gente y ahí siento yo como muy poca claridad de quienes son los autores de lo que está sucediendo y entonces psicológicamente yo necesito construir y saber quién es la persona responsable de lo que a mí me está sucediendo y entonces también en el marco del tejido social hay un poco esa idea del lado de quién me pongo para poder protegerme ¿no? o sea me vinculo o poner el ejemplo del narcotráfico para protegerme o me voy entonces como esa necesidad de seguridad y de protección al final del lado de quién y eso va a hacer que exista una ruptura del tejido social ¿no? ¿quién es el responsable? ¿no? y pues lo más fácil es pensar en los responsables materiales pero también se necesita como un ejercicio más amplio para poder pensar en esos responsables intelectuales puede haber un responsable material que sea un autor privado digamos sin embargo porque el Estado está permitiendo este tipo de hechos ¿no? y lo otro en los daños sociales de este tipo de hechos es los daños a los medios de comunicación y el acceso a la información sabemos que los periodistas en el país están siendo atacados y eso hace provoca un daño social enorme porque hablando de la verdad y la memoria ¿qué verdad y qué memoria se está construyendo a través de los medios de comunicación? y cómo todo eso va permeando también en una construcción social pues eso es como algunos de los impactos sociales los impactos familiares ustedes ya conocen muchos de ellos la división familiar quien apoya la búsqueda quien decide mejor dejar las cosas como están separaciones de las parejas la imposibilidad de continuar ejerciendo los roles familiares cuando falta una persona cuando una persona está dañada ya la familia no puede seguir funcionando de la misma forma las mamás se convierten en padre y madre los hombres tienen que asumir el rol de la madre puede existir también como uno de los impactos la violencia intrafamiliar como medio de canalizar el enojo el alcoholismo el consumo de otro tipo de drogas como medio para evitar pensamientos sentimientos prefiero no pensar en esto y entonces pues tener situaciones de este tipo también el silencio y la negación como formas de relacionarse al interior de la familia esto puede ser con la desaparición pero mucho también con los casos de tortura o sea mejor no digamos qué es lo que pasó intentemos seguir como podamos sin embargo pues esos silencios al final pues van a cada quien los va a construir con la fantasía o con propios pensamientos que tenga las culpas entre al propio familiar algo te torturaron pues algo estabas haciendo para que eso sucediera o en el caso de la desaparición pues sabemos por qué estoy pensando en la desaparición de personas migrantes bueno porque al final él fue a buscar trabajo todos lo impulsamos entonces hay como una culpabilización hacia la familia obviamente las dificultades económicas uno porque ya el proyecto de vida como vamos a ver queda muy deteriorado económicamente pero además quienes deciden iniciar caminos de justicia quienes deciden iniciar caminos de justicia tienen pues tienen todo un costo económico yo le decía la importancia de la segunda generación o sea cómo es importante ver qué pasa con los niños y las niñas los que llegan a las reuniones a los talleres que llegan acompañando nada más al papá a la mamá qué pasa con ellos quién trabaja con ellos porque la segunda generación pueden aparecer sentimientos de culpa o sea qué he hecho yo porque mi familia está triste porque mi familia está enojada y a nivel individual pues tenemos decíamos antes pues pueden haber situaciones como el trastorno de estrés postraumático situaciones de depresión el duelo alterado enfermedades psicosomáticas hablamos de la culpa a la vergüenza y en este sentido es importante ver cómo esta interrelación entre lo individual lo familiar y lo social va haciendo que si las personas no se sienten bien en su sede individual como cualquiera en su trabajo está estresado ¿verdad? no aporta lo mismo al trabajo que si uno está tranquilo y fluye en este tipo de situaciones ocurre lo mismo si las personas están dañadas están lastimadas o sea no pueden aportar a sus proyectos a sus proyectos de vida familiares individuales organizativos y así digamos vemos cómo las graves violaciones a derechos humanos dañan el proyecto de vida ¿no? la tortura se constituye en un ataque a los mecanismos fundamentales del funcionamiento psicológico y social de la persona destruir la idea de la víctima de que tiene sus raíces en una familia y una sociedad como ser humano con sus ensueños sus esperanzas y sus aspiraciones de futuro ¿no? esto es una cita del protocolo de Estambul también o sea hay todo un proyecto de vida que queda dañado y acá como por avanzar otro poco también es importante ver cuáles son esos efectos psicosociales derivados de la impunidad ¿no? cuando empezamos a hablar porque a mí ¿no? y aparece la culpabilización hacia las las propias víctimas y cuando hablamos de impunidad pues obviamente no saber qué pasó y quién fue y por qué pasó y encontrar también a las personas desaparecidas la indefensión aprendida haga lo que haga nada va a cambiar o nada puede hacer para controlar lo que hay en mi alrededor la frustración el miedo las amenazas y problemas de seguridad y también creo que es importante cuando hablamos de impactos psicosociales no ver solo las partes negativas sino también las partes de resiliencia ¿no? como las y los familiares digamos se convierten en actores políticos ¿no? cuando le dan un sentido a lo sucedido y como pues esos trámites esa búsqueda esas diligencias que hacen pues empiezan a unirlos en determinados espacios y a buscar soluciones conjuntas ¿no? y dentro de eso pues la búsqueda como motor de participación social y política y de hecho pues aquí por eso se han logrado leyes como la ley de desaparición forzada por ejemplo y pues se van haciendo las caravanas las marchas y dentro de todo eso pues todos todos los esfuerzos para hacer la búsqueda de esclarecimiento y justicia ¿no? aquí está el museo de la memoria también como otro digamos de los resultados y creo que es importante visualizar el papel de las mujeres ¿no? o sea como las mujeres pues por el rol social que históricamente se nos ha dado de cuidadoras en los momentos en los que hay una situación de esta naturaleza pues se vuelven en un motor muy activo de búsqueda y de cuidado hacia sus familiares y por último cierro esto con cómo los impactos psicosociales de este tipo de hechos también afectan a los propios equipos de trabajo que yo creo que también muchas veces quedan invisibilizados cada día hay más trabajo y más desafíos ¿no? sobre todo en el contexto mexicano esto aumenta aumenta pero las personas los equipos no aumentan hay una sobrecarga de trabajo mucho cansancio y una dificultad muy grande en poner límites y hacia dónde dirigir los esfuerzos es decir esta es la dimensión que hay que poner límites porque superhéroes y super heroínas no o sea ya lo son pero pueden llegar también a enfermarse entonces ¿dónde está el límite? hasta donde digo hasta aquí ya el miedo porque pues también hay miedo un miedo que va muy de la mano con el riesgo que existe hacia los defensores y defensoras sobre todo en ciertos estados ¿no? y como quienes tienen pues aquí no sé cómo se llaman pero en determinados lugares se llaman esquemas de seguridad medidas de protección pues al final las propias medidas de protección tienen un impacto porque pues estar siempre con dos personas que te van acompañando a todas partes para tu propia protección o tener un carro de protección a la puerta de las casas es decir tener horarios en los que uno puede llegar todo eso pues tiene un impacto un impacto psicosocial y por último anoto acá el trauma vicario como de la escucha de los testimonios sumado al cansancio pues uno también puede empezar a tener los impactos negativos que tienen las víctimas ¿no? o sea a soñar con los casos a tener miedo a tener miedo por una hija y no dejarla salir salir a la calle porque algo le vaya a pasar entonces todo esto se le llama trauma vicario como pues también es necesario tomarlo en cuenta porque pues en la medida las personas que trabajan ustedes cualquiera de ustedes que están en diferentes equipos se tienen que proteger emocionalmente para poder ayudar a otros y a otras muchas gracias Nieves la verdad es que para quienes hemos podido conocer el trabajo de Nieves nos ha dado mucha luz en el contexto mexicano un poco el aprendizaje del contexto en Guatemala desde hechos de los 80's 90's pero que han logrado documentar sistematizar tener trabajos periciales que aquí en hechos que nos han venido sacudiendo a partir del 2006 10 11 12 13 nos ha permitido siempre mirar al sur porque es de donde hemos aprendido buena parte de lo que hacemos ahora aquí en México entonces Nieves muchas gracias porque de verdad toda la sistematización que has logrado hacer los trabajos periciales y demás nos han servido muchísimo porque aunque sean contextos diferentes aunque los perpetradores las intencionalidades las víctimas mismas sean tan diversas en ambos contextos esto que decías al inicio el para qué para qué queremos conocer los impactos de las víctimas es fundamental porque si no nosotras nosotros mismos estaríamos haciendo nuevamente mucho daño a los testimonios al compartir vivencias entonces el para qué me parece fundamental y pues toda la serie de elementos que nos has dado en esta ponencia muchas gracias vamos a continuar vamos a continuar con Jimena Antillón es maestra en psicología social con especialidad de acompañamiento psicosocial en violencia política y catástrofes ha acompañado en procesos de acompañamiento con víctimas de graves violaciones de derechos humanos como desaparición forzada tortura y feminicidio ha realizado peritaje sobre impacto psicosocial para la corte interamericana en casos mexicanos y lo mismo para tribunales nacionales forma parte del equipo de programa de derechos humanos de fundar desde el cual realiza procesos de acompañamiento psicosocial con perspectiva de derechos humanos y fortalecimiento organizativo a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos en particular para familiares de personas desaparecidas fue coordinadora del informe de impacto psicosocial del caso ayotzinapa que recién presentamos hace una semana entonces les cedo la palabra a jime muchas gracias hola muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y a mis compañeras que me precedieron y me lo ponen un poco difícil porque creo que abordaron con bastante profundidad estos temas que nosotras trabajamos entonces voy a tratar de aportar algunas reflexiones a partir de este tema de los impactos psicosociales que problematizándolo a la luz de este encuentro que se llama impunidad de ayer y hoy y en donde estamos hablando de graves violaciones a derechos humanos crímenes de Estado cometidos hace décadas atrás incluso y como estos eventos generan impactos psicosociales que se van profundizando con el tiempo y en un contexto de impunidad entonces un poco voy a tratar de poner estos impactos psicosociales en esa perspectiva porque como ya dijeron mis compañeras antes los impactos traumáticos de las violaciones a los derechos humanos y de la violencia no se pueden entender sin entender el contexto en que se producen pero además el contexto posterior que tiene que ver con las respuestas sociales e institucionales entonces las graves violaciones a derechos humanos con las que trabajamos y de las que hemos estado hablando en estos días como desapariciones forzadas torturas ejecuciones extrajudiciales son eventos traumáticos en la vida de las personas y esto quiere decir que son hechos violentos abruptos inesperados que significan pérdidas irreparables y un poco a partir de esta reflexión también creo que nos toca problematizar esas nociones de reparación que usamos desde las categorías de derechos humanos entonces significan pérdidas irreparables y sin sentido entonces esto produce una herida en la subjetividad individual de las víctimas de los familiares pero también vemos como con el tiempo esto también genera heridas en la subjetividad a nivel social y colectivo entonces bueno tenemos estos impactos traumáticos el trauma lo entendemos como entre otras cosas un evento que no tiene sentido y no tiene representación es decir nos ha tocado seguramente a mis compañeras aquí y a ustedes también escuchar con las víctimas con quienes trabajamos que dicen por qué los familiares de las personas desaparecidas dicen por qué se lo llevaron por qué lo desaparecieron si hubiera hecho algo lo hubieran detenido lo hubieran procesado yo hubiera hecho algo para defenderlo etcétera o la mamá de una mujer que fue víctima de feminicidio me decía feminicidio por su pareja me decía por qué la mató por qué si no la quería no la dejó simplemente por qué la mató y son cosas para las cuales no tenemos respuesta porque no hay una razón no hay una explicación y necesitamos construir un sentido sobre esa experiencia y sobre esa pérdida o algunas respuestas que ayuden a darle sentido a eso que no tiene sentido entonces tenemos digamos diferentes impactos que ya mencionaron mis compañeras y que tienen que ver con el tipo de violaciones a derechos humanos en particular nosotras un equipo de seis compañeras realizamos este trabajo sobre los impactos psicosociales del caso Ayotzinapa y nos detuvimos mucho a explicar cómo hay una en los casos de desaparición forzada una ausencia una pérdida que sin embargo no se puede representar como una pérdida definitiva ¿verdad? porque los familiares no saben si sus seres queridos están vivos o muertos por eso la desaparición forzada es una tortura permanente hacia los familiares por eso produce esa situación de angustia y de dolor permanente que no puede dar lugar a un proceso de duelo porque un proceso de duelo se inicia a partir de que podemos decir que una pérdida es definitiva y hay mecanismos psicológicos digamos que nos digamos hay una dificultad para asumir una pérdida como definitiva pero la realidad esta prueba de realidad que llamamos nos confronta con que efectivamente esa pérdida es definitiva entonces nos ayuda a lidiar con el deseo que tenemos de que esto no sea así de que nuestros seres queridos estén con nosotros entonces hay reacciones de duelo al principio reacciones psicológicas que son normales que tienen que ver por ejemplo cuando decimos que una persona que efectivamente falleció que la pudimos enterrar y hacer los rituales de duelo etcétera pero de pronto decimos ay me pareció que la vi iba alguien caminando en la calle que se parecía y como que se me hizo que era ella no pero no era ella entonces el mecanismo psicológico del duelo siempre se está confrontando con esta prueba de realidad cuando no hay una prueba de realidad este proceso de duelo no inicia y lo que tenemos es un dolor permanente entonces en el caso de la desaparición forzada y de las desapariciones por particulares que tiene este impacto además lo que nosotras pudimos ver y trabajar y documentar con los familiares de las víctimas es que hay un mandato social y sobre todo oficial de ya superemos y en el caso de Ayotzinapa pues pudimos lo podemos profundizar más adelante bueno pudimos ver y ustedes seguramente conocieron como hubo una versión oficial de los hechos que básicamente que buscaba cerrar el caso y dar por muerto a los estudiantes pero además había un discurso oficial que a mí me parece que es una especie de autoritarismo subjetivo porque decía le decía a las víctimas ustedes superen y a partir de eso y de esa manipulación de la verdad y de la versión oficial encontramos como hubieron procesos muy profundos de revictimización porque además esta versión de los hechos de que los muchachos habrían sido llevados al basurero de Cocula y que ahí habrían sido ejecutados e incinerados produjo muchísimo sufrimiento a los familiares porque los obligó a imaginarse y a fantasear qué les habrían hecho cómo habrían pasado sus últimos momentos según esta versión cómo habría sido su sufrimiento etcétera entonces en sí misma este intento de imposición de una verdad oficial y ahora tenemos estos dilemas de que los familiares dicen por ejemplo es que queremos la verdad verdadera porque el concepto de verdad se devaluó a causa de esta manipulación del Estado entonces resulta que ahora tenemos verdades falsas y verdades verdaderas entonces necesitamos llegar a la verdad verdadera entonces cómo esto generó un sufrimiento adicional profundo retraumatizante para los familiares pero también y esto es una preocupación a partir de este trabajo cómo esto abona una normalización social de la desaparición entonces empieza a haber sectores digamos más allá de nuestro círculo donde más o menos tenemos una cierto acceso a información y una posición sobre estos sectores sociales yo creo que desgraciadamente amplios que piensan bueno ya se perdió se perdió ya no lo encontraron eso ya no se va a resolver y me ha tocado incluso entrevistas con periodistas que dicen bueno por este caso ya no se va a resolver entonces yo le digo por qué no se va a resolver si hay una investigación abierta pero ya hay este proceso de normalización de la desaparición y en el fondo de devaluación de la vida humana verdad porque en la medida en que estos casos no se esclarecen nos volvemos todos más desaparecibles entonces los procesos de duelo no se pueden imponer no se pueden realizar a partir de este vacío de esta ausencia pero si se pueden acompañar es decir la elaboración de un proceso de duelo tiene que tener este punto de partida que es la verdad saber qué pasó no se pueden imponer incluso en algunos casos esta verdad es tan traumática y tan difícil que incluso conociendo el paradero y los hechos pues hay procesos de duelo traumático que se quedan congelados no hay que digamos conocer lo que pasó no automática ayuda pero no automáticamente genera un proceso de duelo pero ningún proceso de duelo se hace en soledad todas las personas necesitamos cuando nos enfrentamos a una pérdida de este tamaño traumática necesitamos un colectivo que reconozca esa pérdida y ese dolor y ahí nos encontramos por ejemplo con los testimonios de mamás o familiares de muchachos que fueron privados de la vida en los hechos de Iguala y que llegaron las autoridades y les dijeron bueno te vamos a dar una indemnización un dinero una cárcel etcétera ¿qué quieres? y entonces ahí documentamos como estas supuestas formas de reparación en realidad lo que estaban haciendo y como eran vividas por los familiares eran un nuevo agravio porque era una forma de desreconocimiento de la pérdida de equiparar esa pérdida en términos monetarios y bueno además de como los familiares lo vivieron también como una intencionalidad de desmovilizar de dividir el movimiento de familiares etcétera pero bueno lo que quiero decir es que estos procesos de duelo no se puede ningún duelo se hace en soledad ninguno por eso nosotros culturalmente tenemos todos estos rituales que nos acompañan que acompañan a los dolientes porque hay una comunidad que reconoce esa pérdida y cuando se trata de pérdidas violentas también esto es aún más importante porque es como la colectividad la sociedad refuerza sus vínculos ante la pérdida ante la violencia y ante la muerte entonces lo que yo creo que podemos ver en términos de estos procesos largos de impunidad y de estas graves violaciones cometidas en México por lo menos las tenemos documentadas desde lo que se llamó la guerra sucia de lo que estuvieron hablando ayer las ponentes lo que podemos ver es como si se ha producido una normalización por un lado de la desaparición y de la de las violaciones a los derechos humanos y como hay una cosa que yo creo que es un efecto de sedimentación es decir estas cosas que no se resuelven socialmente porque quedan en la impunidad se van sedimentando en lo que decían mis compañeras hace un momento en la forma del miedo en la forma de la inhibición política de la desmovilización entonces a mí me tocó es una anécdota que me impresionó mucho y por eso siempre la cuento cuando fue el sismo el año pasado estuvimos con un grupo de compañeros y compañeras acompañando a unos familiares que estaban esperando las labores de rescate de sus familiares que habían quedado atrapados en un edificio y había muchos rumores sobre que las autoridades estaban sacando los cuerpos y se los llevaban a otro lugar sin avisarle a los familiares y los familiares decían nos los van a desaparecer como a los 43 los familiares de las personas que estaban atrapadas entonces para terminar si necesitamos saber necesitamos reflexionar sobre cómo estos hechos van produciendo estos impactos de los que ya nos hablaron Norma y Nieves hace un momento en los familiares pero de qué manera se va sedimentando socialmente y también qué cosas pueden hacer un efecto de corte es decir qué cosas pueden detener esta repetición traumática y allí sí hay una posibilidad de transformación que tiene que ver con la verdad la justicia y con medidas simbólicas de reconocimiento muchas gracias gracias yo creo que o sea sí lo hemos dicho en varios espacios la desaparición no tiene comparación a ningún otro daño intencionado por justo permanecer congelado dirías tú sedimentado y se queda en el imaginario social y se queda en el terror social de un poco despersonalizarse y decir les pasó a ellos a mí no me va a pasar pero frente a una circunstancia como lo fue el temblor llevar tu proceso cognitivo a que eso te podría pasar es porque está presente en la sociedad esa posibilidad de que nos ocurra entonces híjole mejor le doy la palabra a Adriana Tawada que sin duda nos va a presentar como este otro escenario del sur ella es psicóloga investigadora del centro de estudios sobre genocirio miembro del observatorio de crímenes del estado en la facultad de sociales de la universidad de la UBA perita psicóloga en causas de crímenes de lesa humanidad tanto en representación de víctimas como parte de las querellas particulares y de distintos organismos de derechos humanos ha coordinado el equipo psicoasistencial de la comisión de familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas y actualmente es miembro de la comisión por la memoria la verdad y la justicia de la zona norte y memoria abierta como parte de la comisión MDJ de comisión de memoria de justicia de zona norte bien de la zona norte organismo de derechos humanos colabora en la investigación y la producción de prueba para los juicios por delitos de lesa humanidad colabora con las querellas acompaña víctimas y testigos todo esto en Argentina y ella misma es familiar de desaparecidos y detenidos políticos muchas gracias Adriana te escuchamos bueno antes de empezar me sumo a mis compañeros y agradezco profundamente a la red y a los organizadores aquí en México por esta posibilidad y tomo se lo transmití a Carlos antes de que se vaya el compañero que habló sobre genocidio armenio una reflexión que me surge a partir del trabajo que él viene haciendo así como se planteó el problema armenio no es problema porque ya no hay armenios y como Hitler decía ¿quién se acuerda de los armenios? y hoy estamos discutiendo cuántos países se van sumando al reconocimiento del genocidio yo digo no nos han vencido ganaron la batalla pero no nos han vencido y eso tiene que servir también como aprendizaje para todos nosotros más allá del momento histórico en que cada uno de nosotros esté respecto de este camino por memoria de la injusticia yo además de acordar con los planteos de mis compañeras voy a tratar de darle un giro más también porque es otro momento histórico del que yo vengo entonces quisiera aportar algo de eso lo voy a leer porque quiero poder concentrar conceptualmente lo que quiero decir y no perderme y vos me vas a ayudar con esas poquitas imágenes que preparé bueno comienzo mi intervención recortando dos hechos uno puntual y otro que está en proceso sucedidos hace muy poco tiempo en Argentina para poder introducir el tema que nos convoca que es el de los impactos psicosociales son hechos son dos hechos con relevancia política y de los que deseo y que voy a tratar de abordar psicosocialmente el 2 de mayo del 2017 la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina da a conocer un fallo por el cual concede a un genocida condenado por delitos de lesa humanidad la posibilidad de libertad basándose en la ley conocida como la del 2 por 1 a pesar de que la misma no se encontraba vigente según dicha ley en los casos en que los condenados hubieran permanecido con prisión preventiva con anterioridad a la sentencia por más tiempo del estipulado por la normativa vigente se le computaban doble los días ya cumplidos en prisión no me voy a detener en cuestiones específicas de esta normativa sino que lo que me importa es poder centrarme en dos hechos que se derivaron de este hecho la resolución de la corte se produce por otra parte en el marco de políticas de estado regresivas en lo que hace a memoria verdad y justicia desde el cambio de gobierno en diciembre del 2015 medidas que van en el sentido de ir reinstalando la impunidad como decíamos el 2 de mayo se conoce el fallo de la corte el 3 de mayo los organismos de derechos humanos llamamos a una conferencia de prensa lanzando una convocatoria para una concentración el día 10 la actividad conocida como la marcha del 2 por 1 o la marcha de los pañuelos fue organizado en tan solo una semana y resultó la más grande de nuestra historia como movimiento de derechos humanos un millón de personas salieron a las calles de todo el país también se la conoció como la marcha de los pañuelos pues cada ciudadano y ciudadana fue con un pañuelo blanco símbolo de las madres de Plaza de Mayo y al cierre de la concentración desde el escenario se llamó a levantar esos pañuelos produciendo una imagen que ha dado vuelta al mundo y que quedará para siempre en nuestros corazones miles y miles de pañuelos extendidos y en alto simbolizando la historia y el presente de lucha por memoria verdad y justicia rechazando una medida del más alto tribunal de justicia la sola posibilidad de saber a los genocidas libres de la cárcel generó un movimiento generalizado de repudio que desde el horror y el temor lanzó los cuerpos a las calles pero el fallo de la corte no sólo derivó no sólo derivó en este rechazo masivo sino que produjo un hecho político único e inesperado a partir de ese momento entraron en la escena los hijos e hijas de los genocidas quienes comenzaron a organizarse como colectivo bajo el nombre de historias desobedientes y a plantear con claridad que no son sus padres y que han elegido otro camino para sus vidas un segundo agrupamiento se visibiliza poco tiempo después los ex hijos e hijas de genocidas algunos de cuyos integrantes han llegado a los estrados judiciales para poder cambiar su apellido rompiendo legalmente todo vínculo filiatorio con su progenitor aunque no es el tema que voy a desarrollar no quiero dejar de mencionar que en ambos espacios historias desobedientes y ex hijos de genocidas han sido motorizados por mujeres quienes han modificado legalmente su apellido también son mujeres y casi no hay hombres entre quienes se han ido acercando a dichas organizaciones el único varón hijo de un genocida con visibilidad pública es abogado y ha presentado en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar dos artículos del Código Procesal Penal de la Argentina que impiden que una persona denuncie a sus padres pareja a menos que el delito se cometiera contra el denunciante la modificación propone el proyecto se presentó no se trató todavía la modificación propone que esta restricción no sea atendida en los casos en que la información se vincule a delitos de lesa humanidad invita a la reflexión en términos psíquicos que una de las primeras acciones o la primera que este colectivo llevó adelante tenga que ver con enfrentar a sus padres que violaron el Estado de Derecho con la ley como herramienta también nos parece un dato a subrayar que el único varón visibilizado sea un abogado profesión ligada a ideales de justicia y de ética no desarrollaremos estos temas pero me parece importante dejarlos planteados como novedad dado el desarrollo alcanzado en el país en el proceso de memoria de verdad y justicia y reparación es difícil pensar los crímenes de Estado en Argentina desarticulados de los mismos luego de dos décadas de impunidad legalizadas por el Congreso de la Nación en el año 2003 se produce la anulación de dos leyes que impedían seguir adelante con los juicios por genocidio la Corte Suprema en el 2015 declara la inconstitucionalidad de las mismas se califica los crímenes de Estado como de lesa humanidad por lo tanto imprescriptible y se reable camino judicial estos 13 años de juicio nos permiten contabilizar casi 3.000 imputados 867 condenados miles de casos en investigación en todo el país nuevas denuncias por hechos represivos identificación de nuevos campos de concentración reconocimiento de los delitos sexuales con entidad propia entre otros avances en el conocimiento del funcionamiento del sistema concentracionario en Argentina sabemos que los juicios por delitos de humanidad resultan una experiencia muy positiva aunque nosotros que los vamos construyendo podamos hablar de los infinitos problemas conflictos tensiones de este camino que no tiene nada de ideal pero que es una realidad bueno en este hablar de tantos años entendimos con toda profundidad que además de dictaminar sobre lo justo lo injusto y sus sanciones la justicia tiene un rol fundamental en la construcción de la memoria colectiva y del relato sobre lo sucedido los hechos su articulación y el sentido que adquieren son una trama que también se teje en ese escenario estas construcciones son un aporte sustancial para la elaboración o no de la experiencia genocida en términos individuales y colectivos duelo trauma silencio terror culpa significantes que se articulan se coagulan se cronifican o bien pueden modificar su movimiento circular y repetitivo para entrar a girar en espiral e ir buscando caminos de salida y superación elaborar y reparar son tareas psíquicas de difícil dimensionamiento desde la perspectiva psicosocial consideramos que están unidas entre otras cosas a la posibilidad de reconocimiento por parte del Estado de los crímenes cometidos y las acciones que de ellos derivan los juicios son parte de ese reconocimiento las causas judiciales que se llevan adelante en nuestro país que se llevan adelante en nuestro país por delitos contra la humanidad tienen por víctimas a personas que han atravesado la persecución la experiencia de los campos de concentración las cárceles de la dictadura la desaparición de familiares la apropiación y supresión de identidad la tortura física y psíquica sostenida en el tiempo pérdidas de familiares compañeros la patria proyectos grupos de pertenencia y referencia las cesantías laborales todas ellas con disímiles posibilidades de ser dueladas o con duelos imposibles esto forma parte de historias personales y colectivas hubo niños hoy adultos que vivieron la experiencia concentracionaria o fueron testigos de situaciones de extrema violencia criados en hogares atravesados por el miedo y la ruptura de vínculos sociales el terror la desconfianza el vivir bajo estado de amenaza fueron parte de la vida cotidiana sentimientos que regulan además los intercambios sociales allí hubo también aislamiento social y desarraigos desamparo y silenciamiento todas estas experiencias han sido ataques profundos al lazo social desestructurantes desde lo subjetivo fuente de dolor perdurable generadoras de daño psíquico y al proyecto de vida y en muchos casos con efectos traumáticos que por tales se mantienen en el tiempo como diría Cáez el sujeto lleva una doble existencia en tanto es para sí mismo su propio fin y en tanto es trama miembro servidor beneficiario y heredero de una cadena a la cual se encuentra sujetado si no contra su voluntad al menos sin la intervención de ella esta afirmación nos coloca en la dimensión de espacio-tiempo donde cada sujeto es eslabón entre quienes lo anteceden y quienes lo continúan y donde así como recibe y hereda de la generación previa transferirá su heredad se abre aquí el capítulo de la transmisión psíquica tanto inter como transgeneracional del daño y el legado traumático hago un alto en este punto pego un salto en el tiempo y me voy al tiempo post-segunda guerra mundial cuando los norteamericanos daban tengame un poco de paciencia cuando los norteamericanos daban forma a la doctrina de seguridad nacional y los franceses desarrollaban su doctrina de contra insurgencia con los aprendizajes realizados en Indochina y Argelia ante la necesidad de dominación de espacios y sociedades se despliega las crueldades más extremas se dio forma más definida y estudiada a delitos como la desaparición forzada y la apropiación de bebés y viejas armas como la guerra psicológica cobraron una envergadura desconocida hasta ese momento he allí el brazo francés de los procesos represivos el más inexplorado e invisible y sin embargo nada hubiese sido igual sin ellos al perder la guerra en Indochina aparece con toda claridad que la disputa no era solo entre amigos y enemigos un tercer actor había ingresado a la escena con peso específico la población mientras avanzaban en la lucha por sostener la dominación en Argelia los franceses fueron profundizando su conocimiento en psicología a partir del aporte del desarrollo científico en la materia permitiendo que la guerra por medios psicológicos tomara un vuelo hasta allí desconocido en el cajón de arena ya no solo estarán los amigos y los enemigos sino que el blanco será la sociedad y si al enemigo se lo elimina a la sociedad se la domina el conocimiento psicológico y los medios de comunicación de masa fueron nutriendo la guerra psicológica que es reconocida como arma y que al decir de los franceses resulta más efectiva que las letales pues puede ser usada en tiempos de guerra pero también en tiempos de paz y por ello la definen como permanente no conoce fronteras y por ello la definen como universal finalmente afirman que es total porque es capaz de alcanzar el espíritu mismo del hombre permanente universal y total con esta claridad fue definida la guerra psicológica y así fue transcripta en papel en los primeros años de la década del 50 algunos miembros del ejército argentino comienzan a capacitarse en Francia en el albor de esa década hasta que en 1958 una misión de militares de aquel país se instala en la Argentina por más de 20 años la doctrina francesa comienza a ser parte nodal de la formación doctrinal de nuestras fuerzas armadas la capacitación recibida incluía desde ya todo lo concerniente a la guerra psicológica con el tiempo comenzaron el diseño de su propia aplicación en nuestras tierras y años después supieron transmitir lo aprendido al resto de Latinoamérica el texto conocido como manual de operaciones psicológicas fue aprobado en Argentina en el año 68 varios años antes del golpe de estado de 1976 para muestra de lo que venimos diciendo mencionaremos que el general argentino Abdel Vilas formado por los franceses es quien en 1975 instala el primer centro clandestino de detención del país en una escuela en el interior de la provincia de Tucumán dando inicio al proceso genocida argentino la guerra psicológica se ejecutó a través de un conjunto de acciones planificadas sistemáticas que variaron según los objetivos alcanzar en la interacción entre lo emocional y lo intelectual en la combinación de elementos compulsivos y sugestivos persuasivos fueron impactando sobre las predisposiciones y vulnerabilidades humanas buscando crear afirmar modificar conductas y actitudes una forma de funcionamiento y esto está escrito lo que decían ellos es hay que desarrollar acciones que produzcan temor en la población si el temor se mantiene en el tiempo lo que produce es angustia si la angustia crece y se masifica en la persona lo que surge es el terror y donde hay terror la persona ya no sabe cómo defenderse el miedo es un mecanismo de defensa un mecanismo que permite que la persona desarrolle acciones ya sea de huida o de afrontamiento del peligro para poder disolverlo el terror es omnipresente y no permite desarrollar conductas defensivas lo que produce es parálisis y dificultad para poder discriminar qué tengo que hacer y hacia dónde tengo que ir sobre este escenario de una población vulnerable por estar aterrorizada se empiezan a aplicar otro tipo de metodologías que lo que permite es ir disciplinando a la sociedad modificando sus actitudes entonces lo que decimos es que el objetivo estaba puesto en la víctima en su familia que también era víctima pero el objetivo más importante era el disciplinamiento social entonces desde una mirada psicosocial hilvanando el ayer ya termino hilvanando el ayer del terror que nos llevaba al silencio el ocultamiento la desconfianza la ruptura de lazos sociales y el hoy de la concentración callejera más importante de nuestra historia nos animamos a formular una hipótesis ante la posibilidad de que los genocidas quedaran libres o sea ante un escenario de peligro con genocidas en las calles y en sus casas en lugar del terror paralizante lo que se activó fue el miedo y este permitió desarrollar estrategias de afrontamiento de la amenaza en lugar del silencio se sostiene en nunca más la palabra significante en Argentina la que da sentido en lugar del aislamiento o la ruptura del lazo social los pañuelos blancos aunaron los cuerpos en un nosotros asociados a la lucha y el empoderamiento ¿qué ocurrió entre ambos momentos? el genocida y el actual además de 40 años ¿qué permitió el pasaje del terror al miedo? ¿qué llegó a los hijos de los genocidas a salir a la escena pública rompiendo el silencio impuesto por la ley y por el clan pagando los costos emocionales de esta decisión? creo que una respuesta es años de lucha años de lucha contra la impunidad y por la justicia por parte de los organismos de derechos humanos dentro y fuera del país acompañados por los movimientos populares años de políticas de Estado con eje en memoria verdad y justicia pero pensamos que fundamentalmente es la existencia de procesos de justicia lo que diferencia nuestro proceso de otros de la región lo que ha permitido dar pasos en el trabajo elaborativo y de reparación del daño reparación que por sus características calificamos de simbólica tal vez entonces la reflexión con mayor pertinencia o más potencia en Argentina no sea en este tiempo no sea cuál es el impacto psicosocial de los crímenes de Estado sino el impacto psicosocial del proceso de juzgamiento del genocidio llevado adelante el país no sólo por la posibilidad concreta de que víctimas puedan encontrar justicia y reparación del daño sufrido sino porque el genocidio vino a transformar a toda la sociedad las etapas las etapas por las que atraviesa una sociedad que vive atrocidades y que debe construirse comienzan por la verdad continúan con la justicia y la reparación que es el resultado inmediato del derecho bien aplicado y finalmente con la memoria que es la síntesis de las etapas anteriores Carlos Rosansky hoy ex juez fue el primer juez que sentenció que en nuestro país hubo un genocidio muchas gracias Adriana la verdad es que es imposible no no mirarse que en nuestro país